Nos utilizamos hoy aquí para presentar una nueva iniciativa que busca revitalizar el casco antiguo a través del comercio y el ocio. Se trata de los mercados alternativos de primavera, de la mano de la hormiga Jipimac, que se desarrollarán en el entorno del Boulevard José Hierro. Como recordarán, el año pasado organizamos el primer mercado urbano alternativo del casco en sustitución al mercado medieval, debido a la situación sanitaria en la que nos encontrábamos. Este año todo parece indicar que podremos recuperar el mercado medieval, pero el éxito del evento de la hormiga nos ha llevado a mantenerlo este año. Y no solo nos conformamos con uno, sino que ampliamos la oferta a tres mercados que se espaciarán en el tiempo para ocupar toda la primavera. De hecho, el primero de los eventos tendrá lugar el día 30 de abril y 1 de mayo, mientras que el segundo será el 28 y 29 de mayo, y el último el 24 y el 25 de junio, a las puertas de los meses más veraniegos. Además, este año se ha apostado por darle a los mercados una temática concreta y comenzaremos con un evento dedicado a la flor. Confiamos en que esta nueva apuesta por el casco tenga éxito y que sirva de estímulo a esta zona de la ciudad. El primer evento, que es el floral, habrá tanto actividades relacionadas con lo que es la temática, actividades artesanales, como la exposición propiamente dicha de expositores con flores y haciendo gala de todo lo que supone en esas fechas la flor. Se desarrollarán actividades infantiles de tipo taller y siempre relacionadas con lo que es la temática en cada evento. La artesanía siempre va a ser la protagonista en estos eventos, aunque también se abrirá la mano, por supuesto, a la participación del comercio de la ciudad, tal y como se hizo en el anterior evento, para que aprovechen la circunstancia y la coyuntura para poder promocionar los establecimientos y exponer los productos de todo tipo, sin perder la visión del protagonismo que tiene el valor en alza que es nuestra artesanía. ¡Gracias!